Bueno chicos, llegamos a una de las entradas de San Cipriano. Ok, aquí para allá hay más turnos. Hay dos. Hay dos más. Es el puente que dice Juan Kevin Baila. Casi iba a bajar porque no quería ver. ¿Qué a diez tardes? ¿Qué a diez? Ya. Chicos, sigan Este gente se mueve sabroso Este es el río d'agua 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video